La bandera de México ondeó en lo alto en la Plaza Cívica La Victoria, donde se conmemoraron 195 años de este emblema nacional. En este punto de la zona de los fuertes, autoridades estatales y municipales rindieron honores a la bandera en la ceremonia cívico-militar. Se destacó que el 24 de febrero es un día para renovar los valores patrios como parte del logro y el éxito ante un pasado glorioso. La bandera nacional se constituye como el símbolo supremo de unidad nacional, testigo de nuestra historia y estandarte de nuestro futuro. La bandera nacional es el preciado de nuestros símbolos patrios nacionales. Lávaro patrio, emblema de unidad y libertad, de permanencia, de continuidad, de soberanía y autodeterminación. En este acto protocolario, encabezado por el secretario general de Gobierno, Diodoro Carrasco, se tomó y se hizo el abanderamiento de las escoltas del CENTE, las Secretarías de Seguridad Pública Estatal, de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y de Educación Pública, a través de diferentes instituciones educativas. Esta bandera que simboliza su independencia, sus instituciones, la integridad de su territorio y su honor. ¿Protestan honrarla y defenderla con lealtad? ¡Sí, protesto! Al concederle el amparo de su sombra y el honor de ponerle sus manos, garantizo a la patria con fundamento en las virtudes que les reconozco como buenos y leales ciudadanos que sabrán cumplir su promesa. Fue así como en Puebla se conmemoró el Día de la Bandera. Se hizo el llamado a seguir promoviendo los valores patrios en las instituciones educativas. Con imágenes de Vicente Velázquez, Montserrat Navedo, Puebla Noticias.